¿Qué pasa? Lucas, lo que me duela con el corazón. Creo que es momento de cambiar de capítulo. No es tan fácil, Roxy. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero al final va con un comienzo de la mano que no se puede descuidar. Un comienzo que es muy complicado. Lucas, ¿no te parece que es momento de que... de que hables con Nuria y arregles sus diferencias? Estar con alguien tiene que ser algo lindo, sin problemas, sin discusiones, sin herirse. ¿Y qué hago? ¿Me dejo ir por los delirios de Nuria? No, Lucas. Pero si se quiere, tienen que hablar y hacer una... algo para los dos, ¿sabes? Sin herirse, sin lastimarse, eso se trata el amor. ¿Y nosotros? No hay ningún nosotros, Luca. Yo seguiré siendo Roxy y tú, Luca. suerte conmigo. Suerte conmigo. Suerte conmigo. y Roxy. Ay, bueno, te enterarás cuando Luca regrese a casa. Bueno, sí, Tere, pero para eso falta un montón y conociendo a Luca no me va a decir ni una sola palabra. Si supieras cómo se miraban, parecían como... como hechizados, hechizados. Ay, pero tengo una hechismosa profesional en frente. Además, no es tu asunto lo que hagan o dejen de hacer. Ay, Tere, sí es mi asunto, porque si Luca está feliz, se respira un aire mejor y todos estamos felices. Sí, todos estamos felices y todos queremos ver a Luca feliz. Pero Luca tiene derecho a elegir con quién quiere estar, Flor. Y bueno, también es mi derecho darle un empujoncito para que esté con la chica que quiere. ¿Y cómo estás tan segura de que sea la chica que quiere? Y bueno, porque si tarda tanto es porque se reconciliaron. ¿Podrías atender, Flor? No, Teren, no puedo. Tengo que hablar urgentísimo con Luca, urgentísimo. ¡Uh! Hola, Lu. Tengo que contarte una notición. Mi hermanito volvió con nuestra ídola pop. Sí, los dejé hablando juntitos en el parque y seguro que se reconciliaron. ¡Hola, Teren! Ay, no. Este denso, de vuelta. No, nada, Lu. Que Juan Carlos es el nuevo pretendiente de mi hermana que se especialice en ser un denso al cuadrado. No. Obvio que no me voy a quedar con los fresos cruzados. Algo se me tiene que ocurrir para que no vuelva a pisar esta casa. No vine a hacerte ninguna invitación. Solo quiero saber cómo estás. Estoy bien. Estoy bien. Tu cara no dice lo mismo. Bueno, es que a veces nos contradecimos un poco. ¿Un poco? Bueno, un poco mucho. Es que no es fácil vivir en la tristeza constante. Quizás hay que hacerle un lugarcito en tu corazón a la alegría. Tus hermanos te necesitan fuerte, Teren. Sí, lo sé, pero no es fácil olvidar a Rafael. Ahí te pide que lo olvides, pero por ahí te hace bien pensar en otra cosa. ¿Pensar en otra cosa con un nombre que sea Juan Carlos? No dije eso. No lo pensaste. No sabía que tenías dotes de adivina. Quedándote encerrada no te hace bien. Al contrario, te hace mal. ¿Por qué no salimos a tomar un helado? No era que no ibas a invitarme a ningún lado. Bueno, está bien. Puedo aceptar que me invites. No, no. Lo siento, pero Teren, no me puedo ir porque prometió darme una mano con la tarea de historia. ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? Ron y Marmota. ¿Y qué onda? ¿Nos van a enseñar a hacer trucos en vicio o les tenemos que enseñar nosotras? ¿Y entonces cuándo empezó la edad antigua? En el 3000 antes de Cristo. Y después ¿qué era bien? La Edad Media. ¡Ah! Que va de 476 al 1453. ¿Y por qué esas fechas? Porque es la caída del Imperio Romano y la toma de Constantinopla. Ah, sí. ¿Y después? La Edad Moderna. No, le pregunté a él, Teren. ¡Ay, pero Flor, es lo mismo! Ay, no, Teren, no es lo mismo. Quería saber si sabe lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? No, nada. Asunto de flor y té. El burro por delante para que no se espante, Flor. Bueno, bueno. Bueno. Última y terminamos. Sí. ¿Qué viene después de la Edad Moderna? La Edad Contemporánea. ¿Contemporánea? ¡Wow! ¡Cuánto saber! Todo un enciclótese, la verdad. ¿Por qué no vamos a tomar un helado? Suficiente tarea para hoy, ¿no? Bueno. Creo que no hay excusa, Flor. No lo puedo creer. ¡Ey! ¡No nos subestimen! ¡Ah! ¿Se dan cuenta que no tienen derecho a reírse? No entiendo por qué se están burlando si ni siquiera sabemos tener una bicicleta. ¡Pues sin querer! Además, le puede pasar a cualquiera. Eh... A ver, chiquita. Lo que estos dos inútiles hagan es un problema. Claro. Te advierto que estás adelante del genio de los genios de la historia de las bicicletas. ¡Ajá! El mismo que Nuria le ganó la competencia. Chico, no nos hagamos problema. Total, nunca hicieron una pirueta en su vida. Jamás van a poder practicar en una rampa. ¡Mmm! No tiene ni idea de lo que somos capaces de hacer. ¡Ah! Ahora mismo se los vamos a demostrar. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y ustedes qué pera? Mamota, vamos. Mamota. No, no puedo soportar que me trates así. Bueno, tampoco puedo soportar, Luca, que estés tan cerca de Roxy Pop. Bueno, Roxy Pop es mi amiga. También es tu exnovia, la que te rompió el corazón. Pasado pisado. No puede ser que cada vez que esté hablando con Roxy o con Clara tenga que soportar tu cacareo. Bueno, Luca, ¿podrías acercarte? Tenemos que hablar. No, no. Si vas a poner excusa, no. Bueno, está bien. Tengo que reconocer que se me fue un poco la mano con la exigencia. Un poco, un poco. Parece que últimamente tu deporte favorito es darle órdenes a todo el mundo. Bueno, calma, calma. Te estoy dando la razón, Luca. Bueno, no vas... No, no alcanza con dar la razón. Hay que hacer un cambio de actitud. Porque si no... Bueno... Está bien. Te pido perdón. Perdón. no soy ese tipo de persona que anda pidiendo perdón por la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Perdón. No. Así que... Por favor, dame un poquito de crédito. Bueno. Está bien. Acepto tus disculpas. Pero de verdad tiene que haber un cambio de actitud. Gracias, Lino. Gracias, Lino. Pronto, voy a encontrar la forma de alejarte de Roxy Pop. La voy a encontrar.